Hola, yo soy Iván Marín y les voy a resumir mi batalla con mi propio organismo. A partir de los 24 años empecé a librar una lucha con mi sobrepeso. Antes, durante mi infancia, adolescencia y juventud, no tuve problema, fui demasiado flaco. Básicamente porque durante un tiempo fui vegetariano circunstancial, es decir, era pobre y no tenía para comprar carne. Entonces ya a partir de los 24 me empecé a engordar mucho y desde esa época batallo mucho con el sobrepeso. Entonces como me engordé tanto, empecé a intentar hacer todas las dietas habidas y por haber. Me recomendaban no, solamente desayuné fruta y solo coma fruta y almuerzo bien. No, no funcionaba. No coma después de las 7 de la noche, lo entendí un tiempo, pero siempre a las 10 ya estaba que mataba a alguien. Me dijeron que suprima todas las harinas, hice eso. Y no, la barriga seguía ahí. Intenté hacer ejercicio en varias ocasiones. Después intenté hacer crossfit porque alguien me lo recomendó. Un grave error a las dos semanas para un gordito como yo fue mortal porque me fracturé un pie. Y entonces al contrario me engordé más porque fueron unos buenos meses de quietud. Incluso después acudí a las cirugías, me practiqué una lipólisis láser. Funcionó muy bien, pero como no lo operan de acá y no de acá, el gordito después reincidió y arruiné el trabajo del médico. Hay que me perdone. Entonces recientemente me practiqué una cirugía bariátrica. Creo que eso está funcionando muy bien, pero como es una cirugía que puede ser reversible, estoy en una nueva mentalidad y es que soy un geek que sueña con ser fit. Esta vez me he puesto el propósito de intentar adelgazar entonces ante cámaras para que por lo menos por vergüenza, así sea, para que la vergüenza me haga vencer a la flojera y yo pueda llevar a buen término esta meta de no solo adelgazar sino de ponerme chévere. Ustedes saben que yo soy fanático a Batman, no puedo tener un cuerpo como el de Batman porque se llama Nicky Gan, pero digamos Spiderman es un buen, es un buen mood. Entonces vamos a intentarlo, vamos a intentar rayarnos un poquito y mi esposa se compró la revista Fit, no este número, una edición en la que daban algunos consejos para ser buen polvo y yo dije, uy Dios mío, ser fit le sirve a uno para eso. Entonces con esa mentalidad llegué al bodytech donde ellos y yo asumimos en conjunto el reto y vamos a intentarlo a lo largo de estos meses ante ustedes para que sean testigos y puedan dar sed, si Iván Marín lo logró, vamos a intentarlo. Este va a ser, no sé, el intento número 837 por tener un buen cuerpo, yo sé que lo vamos a lograr. Si esta vez no lo consigo, creo que ya solo me queda el operarme y cambiarme de cuerpo, no sé, ya ponerme tetas, volverme vieja, hacer otra alguna cosa, no sé. Entonces vamos a intentarlo con todo y espero que ustedes siempre, a través de las redes sociales me estudian cosas bonitas, no le hagan bullying al gordito. Yo veré, entonces ayúdenme, vamos con todo. Go, 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 power band. Vamos a ver si por fin somos fit, fit por fin.